Hola Gemita, hoy estamos aquí en el ICSU oficial oficial de KT, la Academia de Talentos KT. Hoy vamos a conocer a nuestros nuevos talentos KT, estos chicos que desean pertenecer a este gran proyecto. Y también las experiencias que han tenido nuestros talentos KT y por qué continúan con nosotros. Así es, así que vamos a conocerlos. Vamos. Hola, KT es una academia que nos ha permitido forjarnos en... Canto, baile, oratoria y moderato. Es por eso que hemos tomado la decisión de continuar en Talentos KT y mejorar nuestras habilidades. Y así lograr cumplir nuestros sueños. Es por esto y mucho más que te invitamos a formar parte de la familia KT. Y estos fueron todos nuestros talentos KT y aspirantes a ser parte de nuestra familia KT. Además, si quieres ser parte de Talentos KT, debes venir en marzo a la segunda parte del tercer casting de Talentos KT. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! ¡Talentos KT!